El día 28 de noviembre celebraremos la fiesta de Santa Catalina Laburé, una hija de la caridad santa a la que la Santísima Virgen hizo depositaria de la medalla milagrosa y le confió su deseo de que se organizase una asociación juvenil mariana, hoy Juventudes Marianas Vicencianas. Fue en el año 1830. Con vosotros, jóvenes de JMV, reflexionamos juntos sobre el mensaje que hoy nos dirige Santa Catalina. Ella, ausente de todo protagonismo personal, mantuvo el secreto de sus revelaciones en lo más profundo del corazón. Por eso se llama la Santa del Silencio y también la Santa de la Acogida. Entonces, si ella guardó silencio, ¿quién divulgó la medalla milagrosa entre el pueblo de Dios? ¿Y quién puso en marcha la asociación? Su confesor, el padre Aladell, fue el encargado de hacer acuñar la medalla conforme al modelo que Santa Catalina había percibido y de motivar y erigir la asociación. La difusión de la medalla fue rápida y fue por los favores recibidos, por lo que la gente empezó a llamarla milagrosa. La gente hablaba de ello, pero Catalina seguía callada. Hasta la hora de la muerte no descubrió su secreto. ¿Qué mensaje nos ofrece hoy Catalina Laburé a nosotros, cristianos del siglo XXI y jóvenes de JMV? Creo que lo podemos resumir en cuatro consignas. Primera, busca el sentido de tu vida más allá del ruido y del bullicio. Yo lo hice antes de ser hija de la caridad, aún trabajando en un restaurante bullicioso de París, nos dice Catalina. Segunda, cuida la oración. Es esencial para la vida cristiana. El mensaje de la medalla milagrosa va unido a la oración. Yo lo percibí estando en oración y ella, la Virgen María, nos invita a hacerla. Estas fueron sus palabras. Venid al pie de este altar. Aquí las gracias serán concedidas. Tercera, ten compasión de los pobres y ayúdales. Yo me esforcé por hacerlo con palabras y con hechos, ayudando particularmente a los más necesitados y quejumbrosos. Cuarta, ten una devoción sentida a la Santísima Virgen. Ella es nuestra guía y nuestra madre que nos guía siempre por el buen camino. Como veis, Catalina Laburé nos ha presentado a la Virgen María como la madre de la acogida, con las manos siempre abiertas para abrazar, dar, comprender y compadecerse. Lo necesitamos todos. Y más en este mundo donde abunda la violencia y el sufrimiento. Es lo que nuestra hermana hizo a lo largo de su vida, en su familia, en la comunidad y sobre todo con los ancianos de Reullí, a los que sirvió con cariño y dedicación, viendo en ellos a Jesucristo. ¡Gracias!